En escena, Orquesta Revelación Maranata ¿A quién no le gusta el mango batito? Y se une a la fiesta, Roberto Orellana Con sus mejores éxitos Y desde Guatemala, Denis Castillo En el Sprintel Civi Center Viernes 14 de septiembre 7.30 de la noche No te lo puedes perder No te lo puedes perder